Los modernos smartphones, aquellos que nos conectan con el mundo con solo un clic, se han vuelto imprescindibles en la vida de casi todos. ¿Sabe usted que estos sofisticados aparatos generan dependencias y obsesiones? Más aún, si no los tenemos a nuestro alcance. En el siguiente reportaje, conozca lo que es la nomofobia. Ahora, quizás usted no sepa que sufre de este moderno síndrome. Vanessa López y Jimmy Rodríguez con el reportaje. No podría estar un día sin teléfono. ¿No podría? No, sin ninguno de mis teléfonos, no. ¿Cuántos teléfonos tienes? Tres. ¿Te has vuelto adicto al celular? Sí, desde hace tiempo además. ¿Si tú te imaginas un día salir sin tu celular? No. La idea de estar sin esa pequeña llave de acceso a un mundo de información nos vuelve renuentes a la sola idea de quedarnos sin él, aunque sea por unas horas. Yo no tengo nomofobia porque no se me pasa por la cabeza la idea de salir a la calle sin celular. O sea, no, 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 eso no sucede, ¿no? A raíz de la dependencia que hemos ido generando a lo que nuestros smartphones ofrecen, han ido apareciendo también ciertas adicciones, patologías que muchos ignorábamos. De un momento a otro, nos hemos visto envueltos en situaciones tragicómicas, que aunque graciosas, nos causan altos niveles de ansiedad. Cuando uno ve que te han leído, está en línea y de repente se va fuera de línea. Y no te contesta. Y no te contesta. Sí, es horrible. ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado todo el tiempo, me está pasando ahorita. Tengo un montón de amigos en proyectos y digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Ya cómo van? Y veo conectado en línea, de pronto desconectado. Y de pronto digo, ¿por qué no me contestan? Nos hemos vuelto obsesivos de la vida de los demás, hasta quizás llegar al punto de compararnos todo el tiempo y crearnos fuertes depresiones. La red social se ha vuelto en algo tan presente en nuestras vidas, que hay gente que se conecta largas horas al Facebook. Entonces estás mirando la vida de los demás y comparándote tontamente con los demás. Entonces uno empieza a envidiarlos y empieza a deprimirse al compararse con ellos y sentir que no está en ese nivel. Y mientras las ventas de estos aparatos se han disparado, hemos aprendido a sumergirnos en un mundo paralelo, desde donde incluso ignoramos a quienes nos rodean. Experiencias que a todos nos pasan y adicciones que todos ignorábamos. ¿Te ha pasado alguna vez que te has quedado sin batería? Por supuesto. ¿Y qué has sentido esto? La última vez fue la semana pasada en el teatro, ahora estoy en la jaula de las locas. Y el personaje es Sasa. Entonces estaba absolutamente caracterizado y listo para salir al escenario. Con todo, pues, no, maquillaje, pestañas, corset, falta, taco, en mi camerín. Y me estaba quedando sin batería y yo no cargo el cargador y yo tenía que salir al escenario. Entonces me estaba desesperando, me estaba angustiando porque decía, si se malogró, ¿cómo me quedo sin teléfono a las 11 de la noche? Ya no puedo renovarlo, no puedo llevar a alguien que me lo arregle. Volví a cambiar, esperaba, sentaba, lo miraba, lo desarmaba. Le camponía la batería, recomienda que le saque la batería 10 segundos después, nada, no prendía. Volví a mirarlo, segunda llamada, el celular, lo miraba, no prendía, conectaba, desconectaba. Un infierno. Finalmente el cargador no era del teléfono. Y sí estaba bien. Hágase una simple pero directa pregunta. ¿Podría estar sin su celular un día entero? Si la respuesta ha sido no, seguramente usted, como yo y como muchos, ya sufrimos de nomofobia. Así se denomina esa sensación insensata de vernos sin ese aparato cerca, aun incluso cuando no lo utilizamos. La nomofobia tal como se lee es la fobia que generamos al imaginar vernos sin celular. Ahí lo primero que va a aparecer indudablemente es la ansiedad, ¿no? Y vuelvo a repetir, la tolerancia, la frustración por no tener el aparatito conmigo. ¿De tener ese grado de ansiedad me va a poder dejar socializar, o sea, el trabajar igual? No creo. No creo. Evidentemente, al no estar atentos y con un grado de ansiedad elevado, nos divorciamos momentáneamente del mundo. No disfrutamos, no nos concentramos, y por ende nuestra mente andará en el bendito aparato que circunstancialmente olvidamos. Entonces, ¿tú te consideras que sufres de nomofobia? Yo creo que decir que no es este mentir. Sí, no podemos estar sin el teléfono. Y es por cuestiones de trabajo también, porque en el caso de nosotros que estamos en el campo de las comunicaciones, tenemos que estar todo el día comunicados, conectados, ¿no? De hecho, intento los fines de semana estar sin el celular. ¿Pero qué sientes cuando no se joda? Ya, pero es mentira. O sea, trato de estar sin el celular los fines de semana, pero, o sea, de todas maneras, lo voy a chequear un poquillito, ¿no? Ahora, no es como ahora, que ahorita seguramente el teléfono se va a estar viendo, porque es mi trabajo de lunes a viernes, ¿no? ¿Cuántas veces le ha sucedido que escribe por el WhatsApp? Espera respuesta. La persona se conecta. Aparece en línea. Lea lo que usted envió. Sale el doble check al costado de su mensaje y de pronto se desconecta. Sale la típica frasecita. Última vez a tal hora. ¿Qué impotencia? ¿Por qué no contestó? ¿Por qué me ignora? Está en línea y de repente se va fuera de línea. Y no te contesta. Y no te contesta. Sí, es horrible. ¿Te ha pasado eso? Me pasa todo el tiempo. Me está pasando ahorita. Es que tengo un montón de amigos en proyectos y digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Ya cómo van? Y veo conectado en línea y de pronto desconectado. Y de pronto digo, ¿por qué no me contestan? Pero igual la ansiedad está ahí, está desesperante porque queremos todo para ayer. Claro. O sea, ya queremos que apenas mandemos el WhatsApp, el inbox, te contesten inmediatamente. Y la otra persona puede estar de repente o durmiendo o en el baño, luchándose. O sea, no está así, pues pendiente como los adictos a los celulares. ¿De por qué no me responde? Además, la ansiedad responde de una vez cuando estás viendo que están escribiendo. Y dice, escribiendo. ¿Qué está escribiendo y por qué se está demorando tanto en escribirlo? Que diga de una vez lo que tiene que decir. Y de repente ves que no escribió nada y lo borra. Y se desapareció. Y te dejaron en la nada. ¿Tú sientes esa ansiedad en ese momento? Claro, es como si te cayera un bloque de cemento entre la persona con la que estás hablando. Como si te cayera una pared gigantesca. Y se acabó la conversación. Ese es el síndrome del doble check. Directamente relacionado con esta aplicación o cuanta otra que genere el visto por quien lo recibe. Ahí podemos hablar de la falta de tolerancia a la frustración. ¿Qué es lo que sucede? No me responde. Entonces yo empiezo a ponerme tenso, a tener ansiedad. Los grados de ansiedad que generamos dependerán de cada uno. De cuán sumergidos estemos en este tipo de mensajería. La importancia que le demos a recibir respuesta. Y cuán dispuestos estamos a tomar con tranquilidad una buena ignorada. Usualmente cuando estás saliendo con alguien, ¿no? Y sobre todo si estás en alguna discusión o conversación medio intensa. Ahí sí, bueno. Ahí sí, oye, la prioridad es esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra prioridad hay que no sea contestarme? Bueno, terrible. Yo vivo acá en La Perla Alta y trabajo en Miraflores. Entonces normal, salgo con mi carro y a cinco minutos de mi trabajo en Miraflores, en la Costa Verde veo, miro el cenicero y también me acordé que no tenía el Humphrey, ¿no? Y no estaba el teléfono y eran las primeras horas de la mañana. Me acuerdo que me estacioné pensando que lo tenía en la cartera atrás, en la maletera bajé, busqué desesperada en la cartera, todo. No había el teléfono, no estaban los dos teléfonos, ni siquiera uno. Los dos. Me subí al carro y di media vuelta ahí en el restaurante Cala, ya, para entrar a Armendariz y regresé. Otro síndrome encontrado por un estudio realizado por SPEC en relación al comportamiento del consumidor es el del fabing o pubing, que significa ignorar a quien esté delante de nosotros por usar un dispositivo móvil. Nadie ya se presta atención entre sí. Antes tú ibas con un amigo, una amiga, un café para conversar. Ahora tú vas con un amigo, un amigo, un café para que cada uno se sumerja en su mundo. Todos en cierta medida alguna vez lo hemos hecho o no los han hecho. ¿Qué tira el primer celular quien esté libre de esto? ¿Cuántas veces hemos tratado de conversar con alguien que simplemente nos ignora por estar con el celular? Claro, son cosas que vas aprendiendo. Te hablo de un proceso de, yo creo que de como cinco o seis años. ¿Te acusó cinco o seis años? No, me acerco que el celular... Ya estaba, ¿verdad? Ahorita yo sé que me pica para ver si me han contestado el WhatsApp por acá. ¿Ahorita que estás en entrevista? No, acá está, acá está. Pero el Fabi en extremo, como todo en exceso, linda, con graves problemas. En una pareja... Ah, por Dios. ...me está creando problemas que... Claro. ¿Hay comunicación o no la hay? Sin media estinta. ¿Sin comunicación? No, es que hay mala comunicación, no. Es que no hay comunicación. ¿Y si no hay comunicación? Si no hay comunicación, entonces no hay una familia funcional. El quedarnos sin batería se ha vuelto un drama de la vida real. Hace dos semanas me fui a Máncora y me olvidé el cargador de la batería. Un poco espantoso, en realidad. Claro, uno dice, ay, estás en Máncora, lo último que necesitas es su celular. Había una francesa que la estuve estoqueando básicamente para que me dé su batería y su celular. Pobre francesa no entendió nada, creo. ¿Qué le decías? ¿Qué le decías? No sé, le trataba de ser súper amigable con ella. Creo que la paré un poquito para que me dé la batería y su cargador. La depresión por Facebook es un término que lo explica claramente. Mucha gente pasa largas horas viendo la vida de amigos con las que llega a comparar. Los actos virtuales de rivales, de enemigos, tienen más luz, más brillo que la propia vida que uno tiene. Así generamos cuadros agudos de depresión. Estás mirando la vida de los demás y comparándote tontamente con los demás. Entonces tú ves que las otras personas están viajando, tienen plata, están siempre rodeados de amigos. Uno empieza a envidiarlos y empieza a deprimirse al compararse con ellos y sentir que no está en ese nivel. No tengo Twitter ni tengo Facebook, pero lamento y me temo que lo voy a tener que tener pronto porque si no, no existes. Porque sé que ya sería un pastelero de las comunicaciones. Ya estaría bajo el puente chupando naranjas porque si así estoy con esto y si así tengo que revisar las noticias, maldito el momento en el que se va la señal y no puedes entrar a Google. Toda la cuestión del trabajo, la noticia, todo viene por Twitter. Las notas de prensa. En todo caso, ¿tú sí sientes que hay un tema y un poco de adicción hacia el Twitter? Sí, claro. Totalmente con el pajarito azul. Si usted ha sentido que su celular suena cuando no ha sonado o que vibra cuando no ha sucedido, tiene el síndrome de la llamada imaginaria. Lo que sí siento es esta vibración acá. O sea, el celular está aquí y de pronto me vibra la pierna. ¿Y lo agarras? No sé, serán los fantasmas de los celulares anteriores que se me perdieron. Estás tan pegada al smartphone que sales caminando de tu edificio, voy así, o sea, bueno, la puerta, ¿qué sé yo? Y de pronto estoy caminando, no sé, que estaba chateando, si estaba viendo qué pasa en el Twitter, en el Facebook. Estoy caminando y... Porque por mirar el celular no vi que ya vino de la esquina, ¿no? Entonces, por suerte no me pasó nada, ¿no? Pero dije, me ha pasado esto dos o tres veces. También creo que me pasó con un árbol, de pronto estaba cambiando mi pollo. ¿Te has dado con un árbol? Existen otros síndromes como el sleeping texting, que implica contestar dormido. Obviamente, uno no descansa bien. La cibercondría, un hipocondriaco, pero con acceso al Internet. El efecto Google, olvidamos todo por confiarnos en este. Monti, no sé, pues estás en un taxi, no tienes nada que hacer y dices, voy a chequear qué ha pasado en el mundo. Voy a entrar a mi página del noticiero. Maldita sea, se fue la señal. Maldita sea. Maldición. No hay red. No hay red. El uso de la tecnología para nada está mal. Es un camino que avanza rápido y ayuda a mover mejor al mundo. Acerca, conecta, ofrece información infinita. Ya no podemos vivir sin ella. Pero como cada cosa en la vida, hay que saber medir los límites que le ponemos. Finalmente, nosotros debemos dominar la tecnología y no ser dominados por este tentador aparatito. A cuidarse de esta obsesión se estima que en el Perú al año se venden 29 millones de equipos celulares. Casi uno para cada peruano. Momento de hacer una pausa en Panorama y volvemos con la historia de tres extranjeros que luchan por vivir en nuestro país. No se muevan. Y ahí me dijeron, señor, usted está expulsada. Expulsada. Ya no puede entrar nunca más al Perú. Pero sola. ¿Y mis hijos? Todos son extranjeros. Personas de bien que nunca cometieron delitos. Y que ahora se enfrentan a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Esta noche, Panorama, una vuelta por todo el orbe para conocer a los músicos callejeros del mundo. Los más inexplicables instrumentos. ¡Gracias!